La razón por la que no te olvidaré Y siento que me muero Por favor no me lastimes Yo aquí guardo tus secretos Este momento es cuando no soy fuerte Me siento triste y a la vez muy débil Expreso soledad y no más Es algo que no se sale de mi mente Es algo que se desprende de repente Es un oscuro placer Es algo que no se sale de mi mente Y hoy estás conmigo Te necesito para ser más fría Y estoy siguiendo el tiempo Mejor sigue tu camino El destino ya está escrito El miedo entero me consume lento Y no me explico cómo pasa esto Y siento soledad nada más Es algo que no se sale de mi mente Es algo que no se sale de mi mente No entiendes que No entiendes que No entiendes que Todo se escucha Verdad de locura Tú eres amor y también la locura Eres pensamiento Volvide de nuevo Tu destaco Queda que te está costumiendo Gracias por ver el video